Hoy se desarrolló la segunda audiencia por la muerte de María José Gordillo, una niña de 16 años que en 2012 falleció producto de una bala que disparó el policía Ramón II Jerez, uno de los imputados en esta causa. Ayer el policía declaró frente al tribunal y dijo que el disparo no fue agrede, sino que la bala rebotó y dio en la adolescente. Con toda su versión y cómo sucedieron los hechos, en realidad el problema se genera por una cuestión de vecindad entre dos familias, las cuales desconocía porque era la primera vez que iba a ese domicilio, fue invitado a almorzar y se desencadenó una situación muy violenta en la cual corrían muchos riesgos no tan solo las personas que estaban adentro, sino también dentro de esa casa había menores y la cantidad de piedra y los disparos que se escucharon generó que tuvo que salir en resguardo de la integridad física, no tan solo de él, sino también de todas las otras personas y a los efectos de poder tratar de amedrentar a las personas y que se retiren del lugar y dejasen de arrojar piedra, efectuó dos disparos y uno de los disparos que efectuó hacia el suelo rebotó y pegó en la víctima. El papá de María José dijo que le costó que la causa de su hija llegara a juicio y que esto es porque se juzga a un oficial de la policía. Como le digo, ahora hace 10 días, hace 30 días que se comunicó, se notificaron los testigos, todo. Faltándome una semana no podíamos conseguir el tercer juez, no podíamos conseguir el tercer juez, por eso le digo, buscando... ¿Cuesta te llevar a juicio, en tu caso, a oficiales de la policía? Sí, cuesta un Perú, cuesta un Perú, pero usted puede ver que el público conocimiento cuando es viceversa, al revés, le celebran al otro día, le celebran al otro día el juicio. Cabe destacar que antes del inicio del juicio, el presidente del tribunal, la doctora Alicia Freidenberg, denunció que ayer amenazaron de muerte al doctor Dante Ibáñez y al fiscal Carlos Saltor. Pidió prudencia y control a la familia de los imputados y de la víctima. La amenaza de muerte al señor fiscal de la Cámara. Está identificada la persona que lo hizo. No puede volver a ocurrir esto. Llega a ocurrir el más mínimo percance. El más mínimo percance es que el juicio se cancela y no se puede hacer en esta condición. Así que las personas que causan el cobro saben cuáles son y las personas que nos rodean también saben cuáles son. Entonces, no roban, no roban. La policía está totalmente facultada para desalojar el edificio. La policía también ha sido amenazada. Y eso no puede suceder, ni acá ni en ningún lado. Lo que pasó aquí es que ustedes habían tenido que ir o de... ¿Me escuchen?